Al Banco, lo invitamos por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Tamaño reto que me colocan, estar con dos grandes juristas, el profesor Montoya, el profesor Meini, buenos amigos, gran amigo, admirado Guido Croxato y nada menos que el maestro de mi maestro, el profesor Zaffaroni, mi maestro es el lamentablemente fallecido profesor Felipe Villavicencio. Aquí deben haber seguramente muchos estudiantes, veo caras muy jóvenes, profesores, amigos también, bastantes jóvenes, profesores ya con cierta experiencia también. Cuando se hace una pregunta al auditorio, viendo la preferencia penal, criminológica, político-criminológica seguramente, ya que estamos ante una conferencia básicamente de la materia, y les pregunto por algún tratado, algún manual, alguna introducción de derecho penal, de cuestión criminal, o de derecho procesal penal, boliviano, paraguayo, panameño, salvadoreño. Bueno, ¿conocen alguno de estos textos? ¿Saben cuál es la situación actual del discurso o del modelo de producción de conocimiento en materia de cuestión criminal de nuestros países hermanos? Creo que el movimiento de la cabeza, que niega que se conozca esto mayoritariamente, dice mucho, es muy gráfico, del estado de la cuestión del derecho latinoamericano. Si les pregunto seguramente por autores o autoras españolas, españoles, alemanes, seguramente la gran mayoría ha versado sobre eso, o incluso ha establecido su sistema de comprensión en base a estos autores y a base a estas autoras. Claramente no se trata de un sistema conspirativo, pero queda claro que estamos ante las ideas matrices con las cuales nos comportamos académicamente y que cumplimos un rol particular. Y creo que aquí hay una renuencia autocrítica, incluso incluyéndome en muchos periodos de mi corta vida académica, cuando somos docentes, mujeres, varones, proliferar ciertas ideas en las aulas. Nosotros somos actores políticos, somos actrices políticas. No nos despojemos de esa condición. Tenemos un trauma por poder reconocernos como productores de conocimiento, cuyo fortalecimiento, cuya solidez luego determina el sistema de comprensión, el modelo de entendimiento de la realidad que luego se llevan a casa, a sus trabajos, al sector privado o al sector público, nuestros distintos alumnos y alumnas. Producir conocimiento es un acto político. No podemos despojarnos de esa idea. Lamentablemente, en muchos espacios de la Academia Latinoamericana y en muchos espacios de la Academia Peruana también, se le ha despojado, se intenta despojar, de esta plataforma política. Pretendemos ser asépticos, acríticos, objetivos, neutrales, pero no. Al crear conceptos, al crear categorías, al crear principios, al tratar de establecer logicidades dentro de una estructura orgánica de conocimiento, al establecer un modelo de imputación penal, al teorizar respecto a cuáles son las finalidades de las consecuencias jurídicas, estamos estableciendo un modelo de verdad con la cual se va a gobernar a la población. Se va alineando y se va perfilando el modo en el que el control penal va a utilizarse como herramienta política. Jamás debemos olvidarnos que las agendas, las anotaciones, las proliferaciones de ideas que se dan en un aula de clase, luego se aplican en un poder judicial, en una fiscalía, en una procuraduría. Y si nos volvemos autómatas, o tecnócratas, o burócratas, como bien decía el maestro Zaffaroni ya hace como 30 años, parte de esas usinas ideológicas que a veces son las universidades, pues lo único que vamos a hacer es conformarnos con esa idea totalmente tecnocrática, conformistas de cierto estilo, cierta apariencia táctica, cierto estilismo que pueden tener nuestros conceptos, nuestras agendas académicas, sin darnos cuenta que detrás de todos estos esfuerzos, en realidad, estamos configurando una herramienta política. Creo que eso es muy importante establecerlo, ya que no debemos estar aquí presentes en el auditorio, pensando únicamente a un grandísimo exponente, muy admirado, insisto, incluso personalmente, por ser el maestro de mi maestro, como si fuese un rock star. La idea es aprovechar la oportunidad precisamente para ser autocríticos en el modo en el que producimos, y no solo producimos, sino en el modo en el que entendemos lo que es producir conocimiento. Y claro que aquí hay una autocrítica para círculos de estudio, talleres, cátedras, catedráticos, currículas, programas de estudio, detrás de todo ello, hay una secuencia que, insisto, sin ser conspiranoicos, establece un modelo, un modelo de verdad. Para no ampliar demasiado, muchas veces se cree que acercar el derecho al arte, al cine, a la literatura, específicamente a la poesía, como decía Guido, es una suerte, pues, de actividad académica excéntrica, ¿no? Una actividad quizá tangencial que pueda ser útil para tener algún tipo de espacio innovador. Es necesario acudir a la imagen, es necesario retornar a nuestra sensibilidad. Ustedes se imaginan a un médico, poniendo el ejemplo de Guido, pero también tratando de matizarlo, que por primera vez en su carrera tiene que comunicarle a una madre que su hijo ha fallecido, seguramente se romperá emocionalmente. Pero cuando va trascendiendo en la carrera, cuando va haciendo múltiples operaciones, cuando va reportando permanentemente estas mortandades en distintas ocasiones, quizás se deshumaniza. El juez, el fiscal, el juez, todos los días tiene la capacidad de arruinar vidas, cancelar proyectos de vida, cancelar familias, matar a cuentagotas en términos de los que planteaba el maestro Zaffaroni. Pero ya está tan inmunizado emocionalmente que puede ir tranquilo a casa a cenar con su familia. Como actores políticos en la producción de conocimiento, tenemos aún mayor exigencia de actuar políticamente al momento de cumplir un rol dentro del sector público. Creo que es necesario ver que hay otros caminos para crear conocimiento jurídico y en nuestro caso particular no estamos lidiando con cualquier tipo de herramienta política. Estamos lidiando con la herramienta más invasiva y cruel que tiene el Estado, que es la herramienta punitiva. Así que mientras a las demás ramas del derecho también les hay exigencia para poder conocer su realidad, para poder ver cómo funciona su sistema jurídico, en el caso particular del sistema penal tenemos que ser aún más sesudos y sesudas. El garantismo, la contención, el humanismo no es un juego. por más que a nivel de la opinión pública pues se haya hecho tal escarnio de mayor populacharismo punitivo, mayores penas, etcétera, que seguramente han oído mucho de esto, nosotros somos los paladines y las paladinas de poder contener todo este tipo de proliferación de ideas y de recursos que provocan mayor represión. Tenemos ya medio centenar de muertos precisamente a partir de este recurso punitivo y creo que eso merece muchísima reflexión sobre todo de los que y las que teorizamos contra el penal. Muchas gracias. Señoras y señores, nos es grato anunciar la conferencia magistral Error de comprensión culturalmente condicionado y para ello hemos invitado precisamente esta noche al distinguido abogado, penalista, juez, jurista, maestro y criminólogo argentino. Enriqueció el área de la doctrina penal y destacó por sus aportes a la teoría del delito desde la concepción finalista. Ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y corresponde destacar que desde el año dos mil dieciséis hasta enero del dos mil veintidós se desempeñó como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otros altísimos merecimientos. Señoras y señores, la autorizada ilustración del maestro doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Lo recibimos con fuerza pro. Bueno, señor decano del colegio, distinguidos miembros de la mesa, queridas amigas y amigos, ante todo muchísimas gracias por la presencia de ustedes, por compartir este ilustre escenario hoy y muchísimas gracias por la alegría de volver a estar en Perú y en Lima. Realmente, bueno, cada vez que vuelvo siento la nostalgia de aquellos colegas Raúl Peña Cabrera, Felipe Villavicencio y aún más lejanamente algún profesor de la Universidad Católica que me recibió la primera vez que estuve en Perú hace 50 años largos, más de 50 años, 50 y tantos, donde, bueno, yo no sé qué está pasando con las nuevas generaciones, cada vez vienen más débiles. Esto de que ahora se asustan por subir a un avión a... qué sé yo, un avión... Yo crucé a él y se la cordillera en aquella vez en un avión de Fawcett. Fawcett, sí, un avión donde cuando se subía a la cordillera bajaba una manguera de oxígeno y se ponía uno la pipeta de oxígeno en la boca y la azafata iba con un tanque de oxígeno en la espalda mirando si no se quedaba, se le cortaba el oxígeno a alguno y se ponía medio morado. el avión hacía una maniobra rara de avioneta y aterrizaba en el Cusco y el avión del día siguiente al que yo hice Lima-Cusco se chocó con una montaña y lo reconocieron por la dentadura. De modo que no sé verdaderamente ahora por qué se asustan tanto de un turboélice. Un turboélice es normal. En fin. Bueno, querían ustedes que hable sobre error de comprensión culturalmente condicionado. Ustedes lo tienen en el código pero independiente de que esté o no en un código es un concepto es una forma de error una forma de error de prohibición por supuesto que elimina la culpabilidad y no está los errores culturalmente condicionados los podemos tener cualquiera depende de la cultura en que nos encontremos y no sólo no sólo son errores de de prohibición sino incluso errores de tipo tener ideas culturalmente condicionadas diferentes acerca de la causalidad por ejemplo creer que realmente estoy estoy salvando y estoy en lugar estoy haciendo lo contrario creo que estoy curando y estoy haciendo lo contrario todo depende de de la concepción de culpabilidad cultural que cada uno tenga y por ende del conocimiento cuántas cosas estaremos haciendo al revés por nuestro conocimiento de la causalidad que siempre es defectuoso por supuesto y no sólo eso sino que está bien la dogmática jurídico-penal últimamente ha complejizado el concepto de dolo hasta un punto tal que pone en cuestión si el concepto de dolo tiene algún requerimiento de carácter psíquico es decir tradicionalmente se definió al dolo como conocimiento y voluntad conocimiento de los elementos objetivos del tipo objetivo y voluntad de realización del tipo objetivo de la tipicidad objetiva pero últimamente se ha vuelto a plantear bueno basta con el conocimiento la voluntad de realización no y esto basta con el conocimiento cada vez se fue más hacia el lado de que de una presunción de conocimiento y finalmente termina y por supuesto que el color tiene una línea que lo delimita de otro color pero la pintura no es color sino que la pintura es contenido la línea solo es delimitante y si es cierto que hay conceptos descriptivos como la vida que los limita normativamente para una para una intervención quirúrgica para una intervención de trasplante etcétera la ley lo limita pero que limita el concepto de vida no significa que la ley cree la vida cuidado el derecho no crea la vida y puede establecer bueno límites eso es otra cosa pero bueno captar un elemento normativo requiere pertenencia cultural desde un punto de vista curioso siempre me llamó la atención el viejo código maurtua o el código de bolivia que establecía que el indígena era el indio era inimputable ¿de dónde sale esto? siempre me pareció repugnantemente racista pero bueno ¿de dónde salía esa idea? salía de una concepción en definitiva positivista aunque se nos oculta un poco y se nos oculta porque el viejo positivismo el positivismo clásico el positivismo de Enrico Ferri que pegó en América Latina por supuesto pero que pocas veces pasó a la legislación en forma ortodoxa no era el que respondían estos códigos estos códigos respondían a una versión de positivismo alemana que era la de Von List de alguna manera de alguna manera quizá no ortodoxamente pero receptaba la fórmula de Von List y como la fórmula de Von List viene en alemán y es dogmática se nos pasó por alto que Von List era un positivista también era un ferry en versión alemana la estructura teórica del delito de Von List es una estructura descriptiva no valorativa es decir para Von List el delito era resultado de dos causalidades una causalidad física que daba lugar al injusto la conducta antijurídica y una causalidad psíquica que daba lugar a la culpabilidad pero la culpabilidad no era más que lo que hoy entendemos que es el aspecto subjetivo del tipo y la verdadera culpabilidad que hoy entendemos que es que es el juicio de reprochabilidad individualizado eso no existía para Von List ¿por qué? porque tampoco distinguía mucho entre penas y medidas de seguridad al viejo estilo positivista la medida de la pena era la peligrosidad positivismo puro y entonces si antes de lo que él llamaba culpabilidad es decir entre lo que hoy sería el aspecto objetivo del tipo y el aspecto subjetivo metía una cosa que llamaba la imputabilidad ¿y qué es la imputabilidad para Von List? ¿quién era un inimputable y quién era un imputable? el criterio de imputabilidad era la normal motivación y la normal motivación bueno claro para una cultura es anormal el que pertenece a otra cultura era lógico considerar una inimputabilidad en este sentido por supuesto visto desde ahora uno dice bueno pero entonces aquello que se llamaba la teoría psicológica de la culpabilidad de Von List no era culpabilidad no, no era culpabilidad no era descripción de lo que hoy consideramos el aspecto subjetivo de la tipicidad entonces la culpabilidad verdaderamente la culpabilidad cuando leemos los libros de dogmática dice no la idea de culpabilidad normativa aparece con Reinhard Frank ¿y qué descubre Reinhard Frank? descubre Aristóteles claro como Aristóteles había muerto unos miles de años antes no podía reclamar los derechos de autor pero claro reconoce que hay un juicio de reprochabilidad porque alguien comete un injusto teniendo la posibilidad de no cometerlo y cuál es el grado de posibilidad que tuvo en función de eso le puedo reprochar la comisión del injusto y si no tuvo ningún grado de posibilidad no le puedo reprochar nada o si tuvo un grado ínfimo de posibilidad no le puedo reprochar nada ahora esto que estoy jugando con todos estos conceptos dogmáticos en definitiva ¿a qué responde este juego? este juego responde a algo que son detrás de todo esto se juegan concepciones antropológicas es decir conceptos de lo humano y el concepto de lo humano del positivismo directamente era un concepto de reduccionismo biologista es decir cuando hablamos de conceptos de lo humano y de respeto a la dignidad humana y a la persona estamos hablando de algo que el derecho el derecho positiviza hace pocos años en el plano internacional que son los derechos humanos ¿qué son los derechos humanos? desde un punto de vista jurídico positivo es la positivización internacional de una suerte de ciudadanía mínima planetaria la positivización en el deber ser en el deber ser del derecho internacional de que todo todo ser humano por el hecho de serlo goza de algún mínimo de derechos sin tomar en consideración nacionalidad lugar condiciones etcétera en cualquier en cualquier caso goza de ese mínimo de derechos que no se le puede privar todo esto todo esto se positiviza en las últimas décadas yo ya me estoy convirtiendo en un fenómeno biológico pero tenía ocho años cuando se hizo la declaración universal de derechos humanos que la celebramos todos los días de diciembre de 1948 el aniversario pasando por alto que una declaración en derecho internacional tiene el valor de una manifestación de buena voluntad y nada más y que se tardó treinta años en tener los dos pactos el de derechos civiles y políticos el de derechos económicos sociales y culturales que fueron las que son las dos leyes internacionales que perfilan lo que es el sistema internacional de derechos humanos sistema político por otra parte de control político no jurisdiccional bien en el deber ser esto y esto por qué pasó y por qué se hizo en aquel momento bueno todo pareciera ser cuando se relata esto así que porque Mrs. Roosevelt y un ex ministro de De Gaulle eran buena gente entonces ellos terminaron de leer los libros que habían escrito a fines del siglo XVIII los iluministas en Europa y que habían quedado en su mesa de luz y cuando terminaron de leerlo eran buena gente hicieron la declaración es decir todo esto da la impresión de que tiene una historia una historia que es increíble ¿y de dónde sacan las ideas de esa declaración? ah de esos iluministas y liberales fines del siglo XVIII comienzos del XIX ah perfecto y estos elaboraron esos conceptos que después bajaron al sur en forma de civilización esto es falso claro esto es tremendamente falso es tremendamente falso porque después que se elaboraron esos conceptos Europa practicó el neocolonialismo y cometió los más terribles genocidios en África en nuestra América en Asia en Oceanía extinguiendo poblaciones enteras y tampoco tampoco nos salvó de eso nuestra independencia no nosotros nuestras repúblicas oligárquicas nutridas de positivismo de reduccionismo biologista siguieron cometiendo los mismos errores los mismos crímenes los mismos genocidios roca extinguió a los habitantes originarios de la Patagonia prácticamente Cornelio Saavedra en Chile se cargó miles de indios los norteamericanos casi extinguieron su población originaria los canadienses también en Australia quedaron muy pocos aquí mismo bueno recordaba hasta mañana en la época de Pierola el ministro Parra con con la represión de 1897 si no me equivoco recordaba el puto mayo con aquel aquel criminal ladrón criminal de que que terminó en su cama siendo senador ¿no? de la Aguila continuamos la misma tarea genocida hasta que un día un día como la empresa colonialista o nacional colonialista neocolonial se enredó y comenzaron 30 años de guerra europea con sus continuaciones que todavía no terminan 30 años en dos periodos y en el segundo de los periodos a uno de los contendientes se le ocurre emplear contra los otros y contra su propia población los mismos métodos que había aplicado en el ejercicio de su neocolonialismo sólo que cuidado las víctimas ya no estaban no eran ricas en melanina sino que eran tan pobres en melanina las víctimas como los victimarios y entonces un momento que dijeron no un momento paremos con los otros sí con los negros sí pero con nosotros no y ahí se positiviza pero la idea ¿de dónde sale? ¿de dónde salió la idea de una de un derecho mínimo universal de una ciudadanía universal no salió del siglo XVIII los iluministas del siglo XVIII y los liberales del XIX en ningún momento se manifestaron contra el neocolonialismo no eran resultado de la burguesía europea en ascenso que estaba peleando contra la nobleza y por ende tenía que contener el poder punitivo de la nobleza no había otra pero nunca salvo algunos muy excepcionales siglo XVI siglo XVII pero contra el colonialismo ellos no no se manifestaron nunca y sin embargo la idea la primigenia idea de derechos humanos sale de aquí sale fundamentalmente de Fray Bartolomé de las casas del debate de Valladolid contra Ginés de Sepúlveda es las casas el que en ese debate y en las trece verdades posteriores sostiene la necesidad de respetar la vida de los indios de respetarle su propiedad de devolverle lo que le habían robado de devolverles sus templos respetarle su religión Fray Bartolomé de las casas lo consideraba en error pero una cosa es considerarlo un error y otra cosa es imponerles la propia cultura y el erudito erudito que se le oponía en el debate de Valladolid dejó marcado el criterio tengo derecho a aniquilar al otro porque directamente no comparte mi cultura lo decía en otros términos tengo derecho a aniquilar al indio porque no vive conforme a mi derecho natural y esto luego deja este argumento teocrático no teológico sino teocrático y se reviste de idealismo racional con Hegel no hay más que leer la filosofía de la historia de Hegel para darse cuenta de que su espíritu el Geist el Geist va avanzando por el mundo el espíritu de la humanidad que más que espíritu parece un espectro que va dejando millones de muertos a medida que avanza y ese espíritu que nace con Grecia porque antes no había pasado nada para Hegel los judíos no contaban porque estaban sometidos al poder absoluto no sé qué los árabes porque eran sensuales los chinos porque eran teocráticos todo lo anterior era una porquería todo empieza con Grecia ¿por qué? porque todo el romanticismo alemán entonces se considere de los gríos y ni siquiera los latinos llegaban del sur de Europa no Hegel decía no entienden pero no entienden del todo los únicos que entendemos del todo somos nosotros como siempre sentado en la punta de la flecha de la evolución si hay una posición incómoda estar sentado en la punta de una flecha no importa siempre todo racismo de estos pero lo elabora de esa manera el Geist el espíritu que va avanzando la historia pero era muy difícil explicar esto con dialéctica de Hegel y todo eso explicarlo popularmente hacer populacherismo con esto era difícil entonces ¿qué se hace? y bueno lo otro reduccionismo biologista directamente con el señor Spencer que era un charlatán de feria por supuesto y eso es lo que recibimos nosotros culturalmente en nuestras universidades ese positivismo el reduccionismo total del ser humano a un ente biológico un ente biológico en que había razas atrasadas y razas evolucionadas por supuesto las más evolucionadas eran las que tenían las armas las armas les garantizaba que eso era resultado de mayor evolución y también naturalmente que en la punta de la flecha de esta historia se sentaba el señor Herbert Spencer ideólogo del imperialismo británico y esa fue la ideología que recibieron y que acogieron y abrazaron calurosamente nuestras nuestras elites universitarias y que tradujeron al derecho penal hasta mediados del siglo pasado y después bueno después trajimos los alemanes claro pero eso ya es otra historia en la cual estoy contando esto pero el cambio sustancial que representa la dignidad de la persona humana significa que el ser humano por el hecho de ser humano está dotado de conciencia y de razón y por ende en uso de esa conciencia y de esa razón es que eso es lo que me permite reprocharle concretamente el injusto en la medida en que haya tenido un espacio para eso y por supuesto que carece de espacio para eso el que culturalmente culturalmente no no está condicionado para introyectar el valor de la otra cultura por supuesto que esto no resuelve el problema del multiculturalismo ni del pluralismo jurídico la solución viene por un pluralismo jurídico o debería venir por un pluralismo jurídico que permitiese que los miembros de una cultura se juzguen conforme a esa cultura y a los otros conforme a la otra esto no es ningún escándalo hemos sido colonizados originariamente por los ibéricos y los ibéricos que nos colonizaron habían tenido un pluralismo jurídico el libro de los jueces el libro de Uriciorum es que por otra parte es el libro que fija la lengua castellana es el libro sintetiza el derecho de los visigodos pero en Iberia también regía el derecho romano es decir para unos regía el derecho romano y para otros el código visigotorum de modo que hablar de un pluralismo jurídico no es ningún invento incluso nuestros colonizadores provenían de un pluralismo jurídico en algún momento de la historia y nada menos que en el momento del libro de Uriciorum que es el momento de fijación de nuestra propia lengua de la lengua castellana bien pero tampoco el pluralismo jurídico resuelve el problema porque cuando se produce un conflicto entre personas pertenecientes a las dos culturas alguien tiene que resolverlo y creo que aplicando las categorías de la teoría del delito primero preguntar si la cultura del otro le ha permitido tener el conocimiento efectivo de los elementos requeridos por el tipo objetivo y si no los tiene directamente no vale la pena preguntarse por la culpabilidad porque directamente hay que descartar la tipicidad de la conducta si lo ha logrado tener bueno podemos avanzar pero incluso cuidado que en el concepto de legítima defensa de estado de necesidad etcétera entran conocimientos fácticos que también dependen de la circunstancia cultural lo que para mí puede ser indiferente en otra cultura puede ser un gravísimo injusto una gravísima injuria y en el plano en el plano de la culpabilidad claro que el reproche pero el reproche no se puede hacer por el simple hecho de conocimiento de la antijuridicidad muchas personas pueden conocer la antijuridicidad si es que su cultura se lo permite pero no estar en condiciones de introyectar los valores de la otra cultura cuidado la culpabilidad no es una mera posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad sino también posibilidad de internalización de los valores jurídicos y quien no puede internalizar el valor jurídico porque su propia cultura se lo impide directamente no es reprochable doy vuelta a la cuestión me voy a una cultura esquimal donde si llego a la casa del esquimal al iglú el jefe del iglú me ofrece a la mujer como forma de recepción no lo entiendo si lo sé me lo describe pero bueno pero no puedo no puedo introyectar el mismo valor como no podía introyectar las investigaciones de Margaret Mead con sexo y carácter en Samoa y todo eso si Margaret Mead no sé lo que hizo en Samoa con quien se habrá metido pero el día que volvió a New York siguió comportándose como Margaret Mead como una norteamericana naturalmente y si podemos conocer cuáles son los valores de otra cultura pero podemos introyectarlos y no nuestra cultura no lo impide ese es el problema de uno de otro lado no hay si estoy respetando la dignidad de la persona tengo que respetar fundamentalmente la cultura de la otra persona y por ende también respetar cuando esa cultura le impide la introyección de los valores de mi propia cultura y en los casos incluso de pluralismo de pluralidad jurídica de pluralismo jurídico cuando naturalmente que hay una cultura estatal que debe resolver un conflicto cuando se plantea entre personas de distintas culturas estas estas características estos componentes teóricos los tengo que hacer valer pero cuidado no estoy jugando solamente con con caracteres o caracteres del delito en el análisis estratificado no cuidado les dije al comienzo ustedes tienen el concepto introducido en la ley pero aunque no estuviese introducido en la ley creo claramente que viene impuesto por la condición básica el principio básico de derechos humanos es decir todo ser humano por el hecho de serlo es persona significa persona significa que es titular de algunos derechos me estoy refiriendo me refería así muy de paso a a la sucesión de antropologías negadoras de estos derechos la de Ginés de Sepúlveda y y las subsiguientes la la racionalización por vía por vía idealista de Hegel que es la más elaborada la reduccionismo biológico de medir melanina de del positivismo de Herbert Spencer y de nuestra propia de nuestra propia academia o reproducción ideológica hasta mediados del siglo pasado por parte de todas nuestras repúblicas oligárquicas y hoy hoy hay alguna ideología negadora de esto sí sí hoy realmente para para enterarse que hay en contra de los derechos humanos y de estos conceptos como el de culpabilidad etcétera no no tenemos que leer Mein Kampf no no tenemos que escuchar los discursos Mussolini no tampoco no tenemos que ver las acusaciones del fiscal en las purgas stalinistas del 38 tampoco este hoy nos basta con leer a los a los evangelistas de la de la ideología neoliberal por ejemplo a a Friedrich von Hayek o a von Mises von Mises es el más en estos panfletistas en realidad son panfletistas podrían ser grandes economistas pero en materia política son panfletistas y von Mises es el más el que más gráficamente elaboró una fórmula que es insuperable él dice muy textualmente en su panfleto dice hay un error en que se incurre frecuentemente que es el de creer que todo ser humano por el hecho de haber nacido tiene algún derecho punto esa es la definición más estricta que se haya dado la más sintética de negación de los derechos humanos y estos son los dos evangelistas que se murieron ya por suerte hace años de austríacos de la ideología del llamado autodenominado neoliberalismo que no es ni neo ni liberal neo salvo que se considere por neo cáncer y liberal no tiene nada porque es toda la negación del liberalismo político por supuesto pero bueno quise vincular un poco este concepto de error culturalmente condicionado de error de comprensión culturalmente condicionado porque a veces da la sensación de que uno trata temas dogmáticos sueltos y que esos temas no tienen nada que ver con otra cosa cuando realmente están sumamente vinculados a manifestaciones mucho más amplias de pensamiento y a etapas del pensamiento por supuesto de todas esas etapas negadoras de los derechos humanos hay una suerte de ondulación del pensamiento empieza en un nivel con con Ginés de Sepúlveda a un nivel teocrático no teológico insisto alcanza un alto nivel de elaboración con Hegel un filósofo fino después tiene una decadencia ya con con Spencer y todo ese positivismo del reduccionismo biológico una cosa así bastante de medición de melanina y luego creíamos que ya tocaba fondo no no toca fondo pasa por por una cosa que ni siquiera es una ideología que es la doctrina de la seguridad nacional pero por último va a dar en el neoliberalismo con su concepto de homo economicus es decir según el neoliberalismo todos nosotros procedemos en nuestra vida nos casamos nos divorciamos tenemos hijos elegimos una profesión u otra según la ley de la oferta y la demanda bueno realmente ya la decadencia del pensamiento este nivel ondulante de pensamiento digo que la más elaborada ha sido la de Hegel porque las otras no sirven para nada la de Hegel si sirve porque es capaz de dar la vuelta uno de ponerla cabeza abajo y ponerla cabeza abajo bueno yo creo que Marx acostó a Hegel pero no lo puso cabeza abajo no no hay que terminar de ponerlo cabeza abajo Marx era demasiado hegeliano era eurocéntrico y nosotros del sur no tenemos que agarrar y meterlo cabeza abajo y cabeza abajo aparecemos nosotros esa es la idea yo creo que cuando se pone patas arriba a Hegel cae América Latina este efectivamente nos vamos dando cuenta de que en nuestra cultura latinoamericana tan polícroma tan ese mosaico cultural que somos nosotros bueno estamos casi todas las víctimas de todo el colonialismo mundial algunos originarios sí otros los trajeron como los africanos otros los agarraron por acá por el pacífico como los chinos este otros vinieron escapándose de los program de Europa de la disolución del del imperio otomano de del genocidio armenio o otros fueron desplazados del sur de Europa masivamente por estar atrasado el sur atrasado en el proceso de acumulación originaria de capital no tenían como enchufar a nuestros abuelos bisabuelos y los mandaron para el sur en un transporte masivo de población es decir de esa manera se fue configurando nuestra América polícroma culturalmente el mosaico cultural latinoamericano y creo que en este momento que no saben para dónde va el mundo posiblemente quizá quizá tengamos otro espíritu otro Geist el Geist del sur o muchos Geisters de Sudens o muchos Geisters de muchos espíritus del sur que quizá quizá podamos en este momento enunciar alguna pauta hacia el norte que parece que va en declive pero eso lo podremos hacer desde el sur si nos lo proponemos y esa es una tarea que que podría encarar las agencias de reproducción ideológica que tenemos en el sur que son nuestras universidades bueno muchísimas gracias grandes aplausos para el maestro Zaffaroni que nos ha ilustrado esta noche con su sapiencia bien señoras y señores comentan brevemente las palabras del maestro Zaffaroni en primer término el doctor Iván Montoya lo invitamos por favor adelante aplausos para él con su sapiencia con su sapiencia con su sapiencia